Música Muy buenas a todos, cuervecillos y cuervecillas Soy Crow, bienvenidos a un vídeo más aquí al Nido del Pajarraco Pues, el vídeo un poquito tarde, ¿no? Estoy un poquito descontrolado con horarios Por culpa de la fiebre, ya lo sabéis Pero bueno, ya sabéis, viernes de Barokiter Bueno, ya es sábado de madrugadas, va a estar desde el viernes 22 hasta el domingo 24 O sea, aquí a Mercurio, que me han dicho que se encuentra aquí En el repetidor Larunda de Mercurio A ver Ya a ver quién nos ha traído Aquí con nave nueva, aquí la 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 ¿Me gusta la nave? Me la compré por 150 Platinum La verdad es que me gusta bastante Más que la zapatilla con lengüeta que teníamos antes A ver Vamos aquí Vamos allá No creo que tenga yo lo suficientes Platinum como para poder comprarlo Así que vamos a hacer una cosa mañana O sea, el sábado O sea, este sábado, aquí unas cuantas horas casi Vamos a hacer un directo Después de comer Vamos a estar toda la tarde consiguiendo Ducados Para poder comprar las cositas que haya por aquí Voy a intentar comprarlas igualmente Pero va a ser un poco complicado, la verdad A ver Potenciador de afinidad 450 ducados y 200.000 créditos Potenciador de créditos y potenciador de recursos 350 créditos y 75.000 O 400 ducados y 150.000 ¿Por cuánto es? Tres días No sé yo qué deciros Un catalizador Orokin Y Prodición de los Greener Prime 55% de los daños a Greener Bueno Esto da un poquito Hoy sí que se puede decir que esta vez es un poco Chustilla Bueno, los potenciadores pueden ir bien si os hacen falta Pero sinceramente Lo que más me interesaría sería Perdición de los Greener Prime Pero tengo que mirarlo Tengo aquí Si lo encuentro Porque estoy aquí a oscuras y no veo A ver dónde está Yo teóricamente tengo por aquí la libreta Con todas las cosas apuntadas Aquí está A ver ¿Qué más ropa? Prime No lo llegué a apuntar Pues tendría que mirarlo porque Creo que había Perdición de los Corpus Perdición de los Infestados Este no lo tengo Así que Teóricamente Me interesaría pillarlo Vamos a comprar aquí Vamos a vender Mejor dicho A ver si puedo vender ducados A ver que tengo Basto Prime Fuera Vamos a ver Vendemos dos Prime Vendemos dos más Hacemos 70 Para el inferior Vendemos dos Casco de Ash Prime Vendemos uno Vendemos dos No he hecho ni de feros ni tocarlos ¿Qué más? ¿Qué más? Mira Cuatro planos de Loki Prime Dos planos de Alex Prime Y Pues ya está Conseguimos 300 Creo que nos llega Vendemos 425 Vamos a ver 140.000 140.000 créditos Y 400 ducados Pues mira Pues lo puedo comprar Ahora me dice que ya lo tengo Seguramente sería que me faltaría ¿No? De perdición de los De los De los Griner Tendría creo que De los De los Corpus Y de los Infestados Seguramente Vamos a comprobarlo Porque os tengo aquí En el inventario A ver Mejorar Por rareza Por nombre No Por real No me lo pilla Ordenar por rareza Ahora sí Todos Mutación de acumulación Perdición de los Griner Perdición de los Infestados Y perdición de los Corpos Ahora sí Ya tengo los Tres Prime Que es lo que Interesa ¿Vais la cuenta? Y así tenemos La colección entera De perdición De los De perdición Prime Para las Tres facciones Para subirlo Al máximo Que ahí sabéis Que es un 55% Más de daño Cuando lo Normal Cuando lo Normal Son 30% O sea Ganamos un 25% Más De daño A según Que facción Yo no los Utilizo Pero bueno Se puede mirar Se puede mirar De utilizar Porque puede ser Bastante interesante Para según Qué tipo De circunstancias Pues ya sabéis Niños Un moto Interesante Potenciadores Potenciadores Y un catalizador En mercurio Aquí En el repetidor La runda Si estáis interesados Pues Pues nada Pues Tenéis los Educados Y tenéis el dinero Pues podéis Coger Y podéis Montaroslo Ahí Y coger Los tres Los tres Potenciadores Que son de tres días Ahora bien Que os faltan Educados Ya sabéis Que mañana Por la tarde Después de Comemos El sábado Por la tarde Para las cuatro O así Nos vamos a ir a vacío Seguramente con Mystic Que como por todos vosotros O sea Un sábado Es una especie Como de sábado Con subs Y a ver si aparece Rocas Que es el chico Que estuvo con nosotros Al último directo Que así hablamos un poquito De la comunidad De MMO Toda Es una comunidad Que me interesa mucho Hablar Que es la que nos ha Ha hecho Alianza A lo que es A nuestro clan Ya estamos ahí En alianza Con un montón de clanes Que fíjate Cuanta gente hay De toda la gente De los clanes Que están en la alianza Mientras están hablando Y tal Está muy bien Pues nada chicos Lo dejo por aquí el vídeo Like y favoritos Si os ha gustado Este micro vídeo Del Varokiter Ya sabéis Del día 22 Al 24 de enero Suscribiros para más Y ya sabéis Que te vamos a tener Más directos Aquí De Warframe En el canal También vamos a tener Más 7D Studio Y la semana que viene Seguramente para el lunes Tengáis vídeo Del día 3 Con un par de truquitos Para Para que Podamos subir rápido Cositas También vamos a tener Más free to play Y el crow móvil Que no hemos olvidado De ellos Continuando con The Walking Dead No Man's Land Y muchos más juegos Aquí en el nido Del pajarraco Set cuervos And fly height Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!